Uy, la dejó pasada, bien mané, toca a Boateng, atención Mosquera, el cintro, el rebote le va a quedar al bingol, goooooool del Getafe, está vivo el azulón, el equipo de Michel, 3 a 2 sigue ganando el Real Madrid y todavía hay 8 o 9 minutos de fútbol aquí en el Coliseum Alfonso Pérez que el Real Madrid tendrá que afrontar con 10 hombres después de la expulsión de Arbeloa otra vez aparece la mano del árbitro dentro de este partido le discutimos la jugada del primer gol del Real Madrid después se discute la expulsión de Arbeloa, entre otras cosas dentro del encuentro allí está el centro de Mosquera, el segundo palo, falla Marcelo, está solo Alville que desde esa posición el que no va a fallar es él, el número 10, el charrúa